Muy buenas tardes amigos de toda la República Dominicana de la Vega y del mundo. Estamos directos y oídos desde el Palacio de los Deportes de Fernando Teruel de la Vega para llevar a cabo la premiación del baloncetista estrella de la semana. En esta oportunidad tenemos acompañado a José Luis Bautista Fernández, tanto a Víctor Luis, capitán de la Selección Nacional de Juega para los Pígeles del Parque Hostos, siguiente torneo de la Ocetor Superior, como el esfuerzo de la semana, el antiguo de la semana, Ariel Hernández de Justicia, jugador de la posición uno del equipo de la Ocetor, que está con nosotros también, Fernando Teruel, nuestro padre de la Ocetor de la Vega, Casimiro Mercedes, un extra ocetista que nos honra sobre el nuevo presente en esta ocasión, el presidente de la asociación de la Ocetor de la Vega, el antiguo de la Vega, y Wilkin Abreu, el padre de la categoría menores de la Vega. Esta premiación la hacemos gracias al esfuerzo de Indubesca, un pollo dominicano, cervecería vegana, los productos Malta India y Quisqueca, alcalde Kevin Cruz, seguimos trabajando, senador Rogelio Genado, senador del Deporte, Liga Municipal Comunicana, Tim Cruz, vive de emoción, Grup Media, JLB, a la vanguardia con la nueva era, Ministerio de Agricultura, estamos cambiando, Gobernación Civil y Provincial, licenciada Brisa de la Boca, Acras, estación y aparta orden, diputada María Filante, tu diputada, Ayúmoto, Opinión del Pueblo, punto com, periódico, impreso y digital, y versiones de Inmobiliaria, JLB, Medrano, Jorge, Grupo, Cooperativa Vega Real, Grande y Mundial, Ferretería Rodríguez, Gal, Danieles, Gráfico, Pacta, Lima, José Cruzales, del Pico, Opinión del Pueblo, por la medición, canal 8 de ellos, a las 6 de la tarde, el Pico, en el canal central, Reyes, Jóbal, Cero, Bajista, Chingo, Restaurante, Life, No, Grupo, General, Asociación Arregla Real, de Adorno, Fombreta, en este momento, José Luis Díaz se entrega al refuerzo de la semana, junto a Fernando Teruel, el Víctor Lee, electo por los cronistas deportivos, que le dan seguimiento a este evento, ahora se estrella, al partido de la semana, Ariel Hernández, en los Víctor, la acompañan Casimiro Mercedes, Arnaldo Rodríguez y Wilty Cabrero. Gracias.